Ahora es cuando estamos de solas Soy aquello que llamasteis el mar En el fondo del baúl, perdona Tengo plástico en las olas Y secretos que no puedo contar Ya no tengo el agua azul Si no quieres ver que el mundo acabe así Debes defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede durar Llegar a esta muerte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar a esta muerte Llevarme a la luz Todo puede ser como quieras ser Ahora, cada resto que abandonas Es un arma que bien puede quitar Una vida cara azul Funciona con las mentes que razonan Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Si no quieres ver que el mundo acabe así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede durar Tu voz hoy puede durar Llegar a esta muerte 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 Todo puede ser como quieras ser Llegar a esta muerte Llegar a esta muerte Llegar a esta muerte Llegar a esta muerte Llegar a esta muerte